hola a todos aquí manuel ecwe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar cracks como se los digo siempre y espero la estén pasando muy bien el día de hoy chicos porque miren hoy estamos de vuelta en mi cuenta secundaria chicos donde qué pasa como habrán visto en el título hoy les hablaré si vale la pena realmente lo que es la nueva incursión chicos si vale realmente vale la pena en realidad chicos hoy les voy a explicar todo y si quieren entrar o no primero esta es la incursión más fácil hasta ahora en el juego ya saben que en el juego ha habido han llegado como 10 incursiones o 9 no recuerdo la cantidad y de ellas esta es la más fácil pero cuál es el principal problema que todas sus batallas son dobles rondas así que esto se de dificulta para las personas evo 23 25 30 incluso 40 pero qué pasa si incluso tú eres una persona de nivel 30 teniendo varios mutantes se te hace totalmente sencilla y obviamente a ese me refiero club club te hace esta incursión solita por cierto aquí el juego se le fumó un orbe a mí a mi club por eso no tiene se lo fumó así que bueno le agregamos uno de ataque si tienes club chicos esta incursión te la pasas en un 2 por 3 porque el daño múltiple el doble turno y el otro mutante que se la hace volando es el aratomis chicos ya saben que el aratomis y más si tiene escudo o lo que sea en realidad el aratomis solito ya hace el trabajo un tercer mutante súper importante para incursiones chicos es el láncelot ya que posee pues buen daño individual buen daño múltiple y debilita así que él en conjunto con gloober o aratomis vienen muy bien también los mutantes veloces la cena madre de dragones la pesadilla allí un poquito un poquito pero esos chicos o sea si ustedes son evo 25 o 30 de esos súper bajos que en realidad mucho me ha preguntado y poseen esos tres mutantes que le he mencionado o sea principalmente lo que es aratomis gloober o el láncelot esa incursión se la van a pasar bien se la van a pasar bien cualquier cosa déjenme los comentarios otros mutantes que le haya ayudado pasar esta incursión a aquellos que son menores al evo 40 porque ya a partir del 40 es totalmente fácil y bueno lo haremos con mi cuenta 80 así que el vídeo será eso chicos e iniciaremos la nueva incursión y ojo primero antes de empezar les recuerdo que las recompensas ya valen la pena porque por allí te dan 25 fichas ya pod luego vas a ver una ficha de reactor dos orbes de velocidad level 3 que ya para ver cuánto cuesta un orbe velocidad level 3 en la tienda en la tienda un orbe velocidad level 3 cuesta 500 de oro o sea ya los dos orbes pagarían la entrada y luego un poquito más adelante una estrella de platino y obviamente tener la recompensa exclusiva del mutante nuevo el negro lo malo es que bueno el mutante ya saben que está re 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 o sea no está mal para evos nuevos para evos bajos pero ya después no sirve mucho así que igual les puede servir aquellos evos bajos que van a completarla está bien o sea como les digo pueden tener pesadilla o pueden tener glover y esto se lo van a pasar volando la pesadilla también te puede servir servir lo que pasa es que claro la gente no todo mundo creo que va a tener una doble pesadilla o triple claro triple pesadilla no sería tan recomendable aunque ya te digo yo que con lo fácil que está el evento incluso la triple pesadilla viviente puede funcionar pero claro nadie tiene ni siquiera una doble pesadilla muy pocos muy pocos muy pocos cuando el meta era todo se usito así como ven miren primera ronda y luego ser una segunda ronda porque porque para evos bajo obviamente no tiene un mutante suficiente para derrotar la primera ronda pero ya después en la segunda ronda pueden usar la etiqueta así que se los digo y bueno de aquí el mutante hay algunas rondas de que tienen hay unos mutantes con respuesta lo cual eso sí puede ser molesto lo cual te dificulta porque obviamente una incursión tampoco así de fácil de que no te van a poner respuesta lo cual es raro recuerdo las otras incursiones que me enfrentaba a un abran lincoln y el abran lincoln tenía creo que 47 mil de respuesta y yo quedaba como que como como y me acuerdo sabrán lincoln sabrán lincoln salía en el evento creo que del archivista o era en el de filias de rocas tendría que recordarlo tendría que recordarlo pero bueno aquí como ven está cargando la pantalla pero esos chicos tomaré también el vídeo para que ustedes comenten comenten en qué partes se sitúan de esta incursión me refiero a qué combate qué número obviamente ya yo en mi cuenta principal ya yo les he subido un directo completando toda la incursión ojo chicos si quieren saber cómo es la dificultad de todas las batallas yo tengo un directo que bueno me tomó dos horas pero le di lo más rápido posible pueden ir a ver mi directo chicos que se los dejaré en la tarjeta obviamente no si quieren no lo ven completo si quieren ven son las batallas importantes que ustedes consideran y ahí van a ver pues todas las estadísticas de todos los mutantes de cada batalla por si tienen una duda también ya tengo un vídeo platinando al monogen negro usando el pvp que me fue realmente mal por lo cual haré otro vídeo de pvp con él a ver si se encuentran rivalcitos y todo lo normal así que como les digo chicos mutantes con debilitamiento que sean rápidos se van a pasar esta incursión muy bien y como les he dicho incluso la cena la cena les ayuda ya que bueno tiene buen daño y es rápida y si armaron bien no tienen dos cenas o tres cenas les va a ayudar también para para todas casi siempre les puede ayudar ya que como les digo de aquí a la ronda del mutante se van a encontrar son con mutantes claro en las últimas 30 con apenas con mutantes de apenas 15 mil de vida de 15 a 20 mil va a haber uno que si sea tanque obviamente porque siempre van a intentar meter a un mutante tanque pero el problema es eso las dobles rondas donde la gente sufre porque porque a nadie le gustaría gastar oro nuevamente aunque si ya están cerca de obtener el mutante ya allí pueden gastar un poco de oro si quieren el mutante claro pero como les digo ya las recompensas valen la pena la recompensa vale la pena lo malo lo malo lo malo es que apenas lleguen al mutante si son evos bajos ya así la van a tener muy 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 difícil de que pasen a las siguientes recompensas a la ficha mutantes la tienen súper complicada a no ser que gasten oro y ya te digo yo que ok le faltarían 100 batallas para completar la incursión no entonces multipliquen 20 de oro supongamos que ustedes hacen la primera ronda solos lo cual también puede ser complicado o sea no 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 perdón ustedes usan la etiqueta en la primera ronda y gastan el oro en la segunda perdón a mano tiene tanto tiempo sin hacer ese tipo ese tipo de batallas que se le olvida entonces ok multiplican 20 de oro por las 100 batallas serían 200 por 10 batallas y gastarían 2000 de oro a la madre y 2000 de oro las últimas 100 batallas y si hacen eso no horrible horrible ni se lo piensen chicos ni se lo piensen tal vez si están en las últimas 30 por allí y ojo que pronto tendrán un vídeo bueno no no sé si haré un directo también no será un directo chicos estén atentos estos días lo que pasa que creo que no será esta semana de el directo completando la incursión o sea completa valga la redundancia o sea me refiero ya yo estoy en el combate 200 me faltan 100 combates entonces tendrán un directo para ello papus para ver cómo es la dificultad de la incursión pero obviamente esta semana no será porque porque el mano estuvo varios días perdidos por temas de internet por temas personales y no le ha dado duro al pvp y bueno no queremos llegar fuera de cómo se llama del pvp de inmortales y ok nos dan un logro de derrotar a 2000 mutantes necros de locos no esta incursión te añade todo entonces 20 de dorito let's go y ok vamos a intentar llegar a la batalla 10 por lo menos porque obviamente en esta cuenta secundaria déjenme haga al menos saber en los comentarios chicos si les gustaría que haga vídeos pues siguiendo avanzando esta incursión con esta cuenta nivel 80 a ver qué tanto se va a colocar de difícil a ver cuánto aumenta la dificultad obviamente cuando vean el siguiente vídeo ya será por el combate 100 o directamente obteniendo al mutante no no voy a dejárselos como por el 150 y como segundo vídeo del día así como que un de chile por los combates 150 y eso y luego tendrán el vídeo obteniendo el mutante en mi cuenta secundaria mi cuenta evo 80 como les digo la incursión está fácil incluso como les digo en inicio con la cuenta está a nivel 80 y ya te los digo yo que me la voy a pasar sin problemas o sea claro voy a recibir mi dañito pero miren ahora estoy metiendo yo pesadilla y ya pesadilla y ya cuando ya me toque meter los pesos pesados como el aratomis combinado con glover y lancelot pues ya los mandaré a mimir a todos así que allí es cuando tengo que sacar los pesos pesados lo malo que hay como ven por transición se está tardando no sé si no sé si son los servidores del juego o es mi internet ya ahorita haré una prueba de internet obviamente no puedo porque mi pc está ya al lado derecho y estoy aquí acostado mientras grabo pero eso chicos cualquier cosa déjenme los comentarios chicos si tienen dudas dejen en los comentarios digan manu soy evo tal tal tengo estos tres mutantes crees que pueda llegar ese tipo de preguntas y también los comentarios de aquellos que me digan en qué combate van chicos díganme el número de la batalla que van me gustaría saber por dónde van y chicos les recuerdo si no tienen los mutantes que he mencionado más que todo lo que es glover o lancelot les recuerdo que esta incursión dura hasta enero hasta enero así que tienen de aquí tranquilamente este mes el mes de noviembre para ver si les llega uno de esos mutantes en la tienda o en sala ya pot o pvp incluso el urgan también puede servir lo que pasa que urgen casi todo mundo en la incursión te le va a ganar en velocidad y la idea es que tú quieras atacar primero entonces puede que lleguen antes ese tipo de mutantes glover o pesadilla o lancelot los de incursión ya está difícil obviamente no mencionó archivista porque si tienes archivista esta incursión te lo pasa por te los pasas por los huevis brosa te lo pasas por los huevis haces un múltiple pum los borras del mapa y te echas un escudo que no te van a tocar así que voy a ver si lo intento en mi cuenta principal no lo hice porque me causaría mucha gracia mucha gracia y bueno en esta cuenta humilde no tenemos mutantes de incursión solamente tenemos el aratomis que casualidad mano el aratomis pero no tengo ni heredero ni archivista no tengo la dama del crepúsculo filas de rocas y si lo pude tener creo que son mis dos únicos mutantes incursión filas de rocas y ese porque ya después ya después las otras incursiones las que llegaron después no me motivaron a jugarlas o no sé qué tal cosita en serio creo que es mi interneo que por favor carga carga bro porque no quiere cargar bro porque no quiere cargar o sea no sé cuánto tiempo llevo de vídeo pero una parte se ha llevado cargando los pinches combates pero pero claro ahí les he hablado pero ella carga carga a vaina pero no me lo creo no me lo creo y creo que la internet está bien bro celsius chicos ya me voy a levantar primera vez que hago esto yo grabando un vídeo que me levanto me levanto voy a la pc hola mela la música dándole de loco bro y les voy a decir que la prueba de internet me va a decir no malo está perfecto el internet vamos a ver es que me va a decir chicos es que me lo va a decir que me lo va a decir el tema la velocidad está perfecta la velocidad está perfecta o sea me va me va a 100 megas o sea me va a 100 megas la velocidad de bajada que chucha que chucha celsius me va a 100 megas la velocidad de bajada como diría la gente la velocidad de navegación así que ok culminamos el combate chicos disculpen lo inconveniente que allí se fuera lo largo bueno y como ven ya están aguantando la pesadilla obviamente si al club era el que atacara que siempre va a atacar primero no van a tener problemas así que ok chicos aquí les dejo los de los 10 primeros combates obviamente no tiene nada que ver pero más que todo son los consejos que les he dicho como les he dicho si no tienen esos mutantes que he mencionado el club pero más que todo o pesadilla o cena o incluso madre de dragones que te puede cargar bastante o mutantes buenos de escudo como spin-fueling de spin-fueling incluso te carrea pueden esperar pueden esperar de aquí este mes o el otro mes a que llegue un mutante interesante en la tienda y los ayude así que amigos ya saben no olviden comentar todo lo que les he mencionado gracias por el apoyo pueden dejar ese poderoso la hay una suscripción porque pronto tendrán vídeo obteniendo al mutante en esta cuenta y bueno muchas cositas más muchas gracias por el apoyo como siempre les digo y sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós 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 adiós